Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y cuarenta minutos de la tarde. Vamos a hablar a continuación de literatura, porque queremos hacer un hueco en nuestro programa a un libro que hemos conocido. Llegó a nuestra redacción por parte de un autor que trabaja en un municipio de la zona norte de Madrid y que nos ha encantado. Su título es Mapa del Tesoro, fragmentos para mi hijo. Lo escribe J. Miguel Espinosa Infante y está editado por Caligrama Editorial. Una obra en la que un padre habla a su hijo de, entre otras cuestiones, pues obras literarias que marcaron su vida o también de películas, series de televisión y también hace reflexiones sobre la vida. Vamos a hablar con el autor J. Miguel Espinosa. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, Francis. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantado de poder hablar contigo y también enhorabuena, porque lo hemos estado leyendo en las dos últimas semanas desde que nos lo enviaste y la verdad es que nos está gustando, nos está gustando mucho. Vamos a citar un poco a nuestros oyentes. Vamos a decir que Mapa del Tesoro 1, porque es la primera parte editada, ¿no? Se puede ver como una suerte de mapa, ¿no? En la que conduces a tu hijo por diferentes reflexiones y también lecturas, visionados de películas para tener una vida más, vamos a definirla como anchurosa, más amplia. Sí, efectivamente. Sí, bueno, la idea del título de Mapa del Tesoro quiere recoger precisamente la esencia, dejo por extensión a todos nuestros hijos, el modo de encontrar en la cultura una forma de multiplicar su vida y su existencia por mucho más de lo que normalmente nos permite la vida real. Es decir, se trata de la literatura, lo normal es que nos permita una vida, como se dice, de mayor tamaño que la realidad. Entonces, el Mapa del Tesoro 1, se trata de un mapa porque todo eso, lecturas, películas, lugares visitados, quieren ser como la cartografía que le va a permitir conducirse a través del océano de la vida en una dirección que le permita llegar a la isla donde está el cofre de las monedas de oro que tiene que acabar descubriendo que en realidad es precisamente los conocimientos que ha ido adquiriendo. Esa es la idea del título. Bueno, y en ese paseo por la literatura, digamos que en esta área, pues nos encontramos con alusiones a, por ejemplo, La Isla del Tesoro, Las Mil y Una Noches, Robin Hood. Bueno, es que si nos ponemos a hablar de cuántas obras literarias aparecen y autores, escritores y escritoras aparecen, es que nos daría para horas y horas. Claro, es que el libro está enfocado como una carta de amor, amor por un hijo y amor por la cultura. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es enseñar a nuestros hijos a apreciar el marco cultural en el que están creciendo. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues porque a ellos se les está transmitiendo, o en el ambiente en el que estamos ahora criándolos, se les está transmitiendo lo importante es la publicidad, las redes sociales, lo importante es la televisión, la música, la música pop. Y a los padres nos cabe la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos que todo eso, la música que les gusta, las sagas cinematográficas que les encandilan desde la Guerra de las Galaxias hasta El Señor de los Anillos pasando por Harry Potter, todo, y los videojuegos incluso, tenemos que enseñarles que eso es tributario de toda una herencia cultural que antecede. Entonces, este es un libro para padres que quieren que sus hijos sepan que Pocahontas o Aladino o Merlin o Robin Hood no son personajes o no son solo personajes de Walt Disney, o padres que quieren que sus hijos sepan que antes que las películas de zombies estuvo Frankenstein y no solo el de las películas, sino el del que también, sino el de la novela de Mariseli y antes estuvo la leyenda medieval del Golem y antes estuvo el mito griego de Pygmalion y queremos que sepan que Troya no es la película de Brad Pitt, incluso que todas las criaturas fantásticas que ellos aprenden a conocer en los libros son las películas de Harry Potter, el hipogrifo, el basilisco, el fénix, o esos elfos y esos trolls que aparecen en El Señor de los Anillos deberían saber que llevan en nuestra imaginación, poblando la imaginación del ser humano, desde hace miles de años. Igual que Jack Sparrow, de Los piratas del Caribe, tienen que saber que es el protagonista de una película, pero efectivamente, en la realidad, los piratas fueron el terror de los mares durante décadas de la historia. Esa es la idea del libro. Bueno, vamos a pedir perdón por unos problemas que tenemos de conexión. Por eso tiene que resultar así. Sí, decíamos que vamos a pedir perdón a nuestros oyentes porque la conexión no es muy buena de Internet y se está cortando en algunos momentos, aunque le estamos entendiendo cuál es el mensaje que quiere transmitir. Me gustaría preguntarle por el tema de las reflexiones, porque además de hablarnos de películas, de series, de videojuegos, películas, también, por ejemplo, encontramos continuas alusiones a pensamientos, a reflexiones que han hecho otras personas muy conocidas, filósofos, escritores, lo cual también le da, pues digamos, un interés. Lo que no me imagino es cómo ha sido recopilar todo este tipo de reflexiones, aludir a las obras, coger la frase, porque además este es un libro que es bastante grande, y debe haber sido una obra de mucho tiempo, sacarlo adelante. Sí, a ver, es que en un libro que pretende transmitir una herencia cultural que quiere ser una invitación a la lectura, a los libros con mayúsculas, pues no cabía otra forma de hacerlo realmente que mediante citas. Es decir, si se quiere transmitir lo mejor que ha logrado el ser humano en el pensamiento, en las artes o las letras, lo mejor es recurrir a lo que durante milenios de culturas se nos ha transmitido. Es decir, todo está prácticamente dicho, se ha dicho a menudo que Montaigne decía que no hacemos sino glosarnos los unos a los otros, y los estructuralistas ya decían que somos un tejido de voces, porque en definitiva todos escribimos sobre lo que han escrito antes que nosotros. Entonces, a mí me parecía mejor utilizar directamente a los autores que pasarlos por el tamiz de la que fuera mi manera de redactar, porque quería poner en contacto a los lectores del libro precisamente con las voces de los autores que han constituido los hitos de nuestra cultura a lo largo de todo este tiempo. De ahí que el libro sea un mosaico de citas. Entonces, la manera de ensamblarlas, pues como lleva uno leyendo toda su vida, y con este libro llevo casi de 20 años, no es la edad de mi hijo, porque mi hijo ya tiene 25, pero empecé a escribirlo enseguida. Bueno, uno va leyendo y va subrayando, va tomando notas, cuando acumulas una biblioteca más o menos nutrida y la cultivas, acabas sabiendo dónde encontrar las cosas que necesitas. Una de las frases que suele decirte tu hijo siempre en algún momento dado es que me dijo a mí el mío, me decía, papá, ¿por qué lo sabes todo? Y yo le contesté, no lo sé todo, hijo, pero sé dónde encontrarlo, que es el secreto de una buena biblioteca. ¿Y qué es lo importante, además? La labor de amalgamar todo eso, pues ya era una labor de recopilar, recoger, agrupar fragmentos y luego intentar darles una voz orgánica para que no se tratara de una simple acumulación de citas y referencias. Digamos que esa ha sido la mayor dificultad del libro. Bueno, hay una parte del libro que me encanta en la que usted habla de cómo cambia la vida de una persona cuando se convierte en padre, que me parece que con un poco de ironía, también un poco de humor, habla incluso de cómo han cambiado ser padre desde hace ya unas décadas a esta parte, que últimamente ya, a través de revistas, nuevas tecnologías, aparatos que se pueden comprar en tiendas, establecimientos, pues se convierte en una locura lo de ser padre cuando en realidad la esencia está en otra. Sí, a ver, hablo con ironía del tema de ser padre porque es la única manera de enfrentarse a ese cometido. Porque ser padre yo creo que es enfrentarse a sucesivos terrores conforme va creciendo el hijo. Es decir, a ti te nace un hijo y lo primero ante lo que te entra pánico es ante la manera que tiene de llorar, porque no interpretas, no sabes nunca, te obliga a una hermenéutica continua. En Roberto Bolaño decía que los bebés son como un lenguaje olvidado para nosotros porque nunca sabemos qué nos están intentando querer, es decir. Luego viene el pánico de la crianza, es decir, no sabes si lo abrazas mucho, si lo abrazas poco. Unos te recomiendan que no lo abraces tanto para no malcriarlo, a ti te gustaría abrazarlo a todas horas y entonces recurres a los clásicos. Yo recuerdo que cuando leí, me parece que era Virgilio o Ovidio, alguien dijo que el niño que no ha sido abrazado o que no ha sido querido no gozará ni del lecho de las diosas ni podrá sentarse a la mesa de los dioses. Entonces ahí decidí que eso era mejor que el método civil y había que abrazar mucho a tu hijo. Luego llega el momento de que vayan al colegio, el colegio es otro terror, porque también descubres cómo se socializan ellos con los demás niños, también en un momento dado descubres que ha tenido una pelea y la ha perdido, el día en que tu hijo pierde una pelea en el colegio, te enfrenta a un reto y te das cuenta que aprende más de perder la pelea que si lo hubiera ganado. Y después llega la adolescencia, la adolescencia es el pánico absoluto, porque estás obligado a un meeting continuo para ganarte a tu hijo. Entonces, y nuevamente nos permite dimensionar un poquito esto, efectivamente echarle un vistazo a la historia, porque lo que ha sido la paternidad hasta no hace tanto, es decir, solo por remontarnos a Montaigne, que es una referencia en el libro, Montaigne recomendaba a una condesa cómo tenía que educar a su hijo y le decía que no podía ser demasiado blando con él, porque su hijo tenía que aprender a montar un caballo difícil, tenía que aprender a manejar el florete ante un duro espadachín y tenía que aprender a soportar la cárcel y la tortura. Es decir, a nosotros ahora eso se nos antoja espantoso, tener que decirle a un hijo que tiene que aprender a soportar la tortura, al menos en nuestro ámbito occidental y acolchado en el que vivimos. Luego, un siglo más tarde, había un rey de Francia que recomendaba a los preceptores de su hijo que castigaran al delfín sin ningún reparo, porque por experiencia propia sabía lo aleccionadora que era una buena paliza. Y todavía un siglo más tarde, en el siglo XVIII, la madre de John Wesley, que fue el fundador del metodismo, decía que la mejor manera de educar a un niño era el látigo. Es decir, que se ha ido avanzando en lo de la paternidad. En el siglo XIX, podías robar a un niño y el delito no lo cometías respecto al niño, porque era prácticamente una cosa. Cometías el delito respecto de la ropa. Es decir, tú te habías apropiado de la ropa del niño, no del niño en sí. Y luego tuvimos una reacción absolutamente contraria. Es decir, el siglo XX fue prohibido prohibirle cosas al niño y así hemos acabado ahora, en los niños tirano, el síndrome del emperador. Entonces, al final la conclusión es que los padres estamos absolutamente desconcertados con cómo hay que criar a los niños. Y todo lo que hacemos son experimentos, porque uno piensa que los niños vienen sin manual de instrucciones, pero luego resulta que no hay más sobre lo que se ha descrito más que sobre la educación de los niños. Así que uno va con el método prueba-error. Bueno, pues sirva este libro como, aunque lo de la paternidad sea un momento complicado, lleno de peligros y miedos, también tiene sus momentos interesantes, como por ejemplo poder enseñarle a disfrutar de películas, de obras que posiblemente también hagan al adulto del futuro. Tenemos que darle enhorabuena, como hemos dicho, a J. Miguel Espinosa Infante, que es el autor de Mapa del Tesoro 1. Imagino que por el número uno es que ya está preparando o tienen vistas a hacer una segunda parte. Sí, el tomo dos está ya prácticamente a punto de salir. Luego saldrá un tercero. Estos tres tomos componen lo que es la parte miscelánea, que es la mezcla, porque la manera de transmitir una herencia cultural así es imposible hacerla sin extensión. Y luego habrá más en función de cómo hayamos podido ir afrontando otras etapas, otros periodos. Queremos hablar del Quijote, queremos hablar de Shakespeare, queremos hablar de política, queremos hablar de arte. Y eso será más adelante. De momento esperemos que este tenga buena difusión. Bueno, pues ya lo tienen. Mapa del Tesoro 1, fragmentos para mi hijo. Una obra que le recomendamos buscar y leer. Muchas gracias por atendernos y suerte con las próximas obras. Hasta la vista. Buen día. Estás escuchando Onda Cero Madrid Nord.